Con 44 años de tradición y servicio, 3 salones de eventos, Hotel Alba es el lugar ideal para tus viajes de negocios o cuando busques disfrutar con tu familia. Contamos con seguridad y fácil acceso desde las principales vías de comunicación, situado a 2 minutos del centro de Mazatenango. Contamos con un magnífico restaurante para comidas de empresa o cualquier ocasión cuando visites Mazatenango. No lo dudes, Hotel Restaurante y Centro de Convenciones Alba, tu hogar en la Costa Sur.